Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarten, este es su canal, con toda la información y los premios de la América de Cali, si no quieres perderte nada de esto, suscríbete de una vez en YouTube, activa la campanita también, recuerda dejarnos tu me gusta, like, que son en este video, compartir el video, compartir el canal y seguir nuestras redes sociales, bueno, les hablaré en este video muchachos, de hay diferencias en el tema de regreso de Graterol a la América, en la junta directiva, se me están perdidos dientes, lo último sobre Nelson de Osa, y una opción con dos jugadores que coge mucha fuerza, en la Mechita, vamos a empezar con el tema de Nelson de Osa, que a mi la verdad me parece un gran jugador muchachos, me parece un gran jugador, terminó contra, lo sufrimos, sobre todo en Copa, cuando enfrentamos a Nacional, nos marcó un gol, puso otro, bueno, muchas cosas, y nos dimos cuenta de que es un jugador joven, con mucha proyección, ¿no? Bueno, ustedes saben que él es de registro del Atlético Huila, y pues terminó contrato con Nacional y no va a seguir, hablo de Osa, porque en la última entrevista que dio don Tulio Gómez, competizo Arango, pues le pusieron el tema sobre la mesa, y él dijo que sí, que le gustaba ese jugador, que patatín, patatán, entonces ya empezó a ser opción para América, y bueno, muchas cosas, ¿cierto? Y efectivamente yo les expliqué, no, porque don Tulio en su momento dijo, no, venga, es que él hizo un gol, y dijo que era hincha de la América, eso fue por allá en el 2021, en un partido ante Envigado con el Huila, y él sí marcó el gol en el Parque Estadio, y América clasificó a los ocho, pero aclaró, en la entrevista que dio, que era por su padrastro, que es hincha de la América. Entonces, pues obviamente, cuando el dueño del equipo dice, venga, es que a mí me gusta ese muchacho, me parecería buena opción, tal, y sabiendo que quedaba libre, uno dice, no, pues, en muchos hablaron, es opción para la América, ¿sabes? Pero, muchachos, el tema de Osa, coge otro rumbo, y se los voy a contar, ya, pues él termina saliendo de Nacional, porque Medellín considera que su rendimiento fue de más a menos, marcó seis goles, cinco en Liga, uno en Copa, fue campeón de Superlipi de Copa, con Nacional, este año, y pues ahora, el hombre no viene a América, no es opción para América, y ya se conoce su futuro, para que despejemos ahí ese tema, que comentó Don Tulio, y que muchos tomaron como que, era opción. Bueno, va para México, muchachos, presenta pruebas médicas con Pachuca, si pasa las mismas, comprarán el 70% de los derechos económicos del jugador al Huila, y queda el Huila con el 30%, así que, de Osa, por acá, no llega, para que lo tengamos clarito, porque acá nos gusta también ir investigando, mirando, y todas las situaciones, ya, esto lo dicen desde WinSports, y también Pipe Sierra, damos el crédito. Antes de continuar, con lo que sigue, que me destiembla los dientes, recuerden que, Farisports, nuestro patrocinador, tiene la camiseta roja y la blanca de la América, este semestre, en descuento, para seguidores de la Mechica. ¿Qué tiene que hacer? Usted escriba el 304-143-9357, repito, 304-143-9357, solo WhatsApp, y dice, mire, yo quiero esta camiseta, la blanca, la roja, las dos, soy seguidor de la Mechita, y tiene su descuento, deuda. Y si usted tiene una marca, un producto, un emprendimiento, y quiere vender más, aquí le ayudamos, publicite aquí en la Mechita, nos acomodamos a su presupuesto, llegamos a más de 500 mil personas, todos los días hay contenido en el canal, escriba el 320-492-5458, síganos en Facebook, a la Mechita, para que estén al día con toda la información, contenido que nos subimos acá, en el grupo y la página de la Mechita América de Cali. Bueno, muchachos, prosigamos, tema graterol, yo estaba contento, estaba feliz, que porque cada vez está más cerca, les conté, porque eso es lo que se ha dicho, inclusive ahí lo comentó Mariano Olsen, que habían contactos, que el jugador quiere venir, por ahí Felipe Espinal, damos el crédito, dijo, es que en América están buscando una casa para un jugador, y esa casa en el sur de Cali sería para graterol, entonces dije, uff, graterol, el mejor arquero que ha pasado por América en los últimos 5, 10, lo que ustedes quieran, hace mucho tiempo no teníamos un arquero de estos, arquero de selección, patatín, patata, yo estaba emocionado, muchachos, pero hoy me han bajado de un calvazo, y como yo soy calmo, me pegaron un calvazo con esta información, imagínense que hoy Jorge Puerto Ladino, vamos el crédito, ha dicho, como les parece, que en América la Secretaría Técnica no están convencidos de los de graterol, que está lejos, que primero porque ocupa un cupo extranjero, ¿en serio? No, y segundo, que porque tienen mucha inquietud con su juego de pies, que no se acomoda a lo que juega Luca González, ¡ay, Dios mío! Entonces ahora resulta que el arquero no importa si es un arquerazo, si no tiene buen juego de pies, ¡chao! Hasta eso nos tenemos que privar, es que no están viendo la final en los arqueros que tienen los equipos, no han visto el arquero de Millonarios, los arqueros de Nacional, los arqueros que tiene Medellín, los arquerazos que tiene Junior, ¡ay, Dios mío! Y averiguando, por ahí, me han tirado, que efectivamente así es, y que no solo la Secretaría Técnica, sino el cuerpo técnico de Luca González. Yo pregunto, ¿Armani tenía buen juego de pies? ¿Sí? ¿Este señor Santiago Mélez tiene muy buen juego de pies? Esas son las cosas con las que nos vamos a encontrar por querer jugar a lo que este señor quiere jugar al rajatabla. Pero bueno, ahí quedé aburrido. Y encima, ya les voy a hablar de la opción que coge fuerza. Sí, la opción que está cogiendo fuerza en América, según se ha podido conocer, es con estos dos jugadores, con Soto y Múnera. ¿Y saben cuál es? Que para el 2024, los dos sean los arqueros de América. Arquero uno Soto y segundo Múnera. Hacer la misma que se hizo con Novoa el semestre, el primer semestre del 2023 y que no funcionó. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No sé, no sé ustedes qué opinan de todo lo que les he contado. Ojalá esto cambie, ¿no? Esto no son hechos cumplidos. Pueden cambiar. Aclaro, pero es lo que se está manejando. Hoy, 11 de diciembre del 2023. León sus comentarios, muchachos. Si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página. Ya les dije, vayan allá de una vez. Contenido exclusivo de Facebook, La Mechita América de Cali. Twitter, arroba la mechita once, arroba Jairo Lartes. Y nuestro Instagram, La Mechita 1979. Si quieres la mejor sangría de Cali, la tienes en Sangría de Oro. Artesanal, 316-416-5725. Escribe que vas de La Mechita, es lo mejor para tus reuniones, novenas, 24, 31, para la feria. Llama ya. No siendo más, me despido, cuídense y hasta pronto.